¿Qué es el Partido Comunista de Venezuela? 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 Y ahí también el movimiento popular, el movimiento obrero, el movimiento revolucionario, con el Partido Comunista de Grecia a la cabeza, sigue luchando y sigue resistiendo. Y más cerca está el caso de Haití, que casi prácticamente no sale en ningún medio, a pesar de que allí también se están desarrollando importantes luchas, donde el FMI está aplicando crueles medidas que están costando derechos al pueblo haitiano, pero que también se está resistiendo y se está combatiendo y se seguirá combatiendo allí. Y más reciente mencionar el caso de Ecuador. Un caso que además lo decimos del Partido Comunista de Venezuela es y debe ser una lección a tomar en cuenta por nuestro pueblo y por los pueblos de América Latina. Un gobierno derechista, un gobierno servil a los intereses del imperialismo, pacta con el FMI y aplica lo que en justicia se ha denominado un paquetazo antipopular. Eso es lo que vendría para nuestro pueblo, eso es lo que vendría en Venezuela, si llega a la derecha, que tantas ansias tiene para retomar sus privilegios. Por eso esa alerta y ese estudio, ese análisis, ese aprendizaje que debemos tener en nuestro pueblo venezolano y por supuesto en los pueblos de América Latina. Medidas que tienen que ver con la eliminación de subsidios en el combustible, pero que en cualquier caso significan que todo el peso de esos aumentos recae directamente en el pueblo. Donde incluso, aunque sectores de la cúpula de los transportistas hayan entregado la paralización que hicieron, allí están los trabajadores, los hombres y mujeres del transporte que se mantienen firmes porque son hombres y mujeres del pueblo y desarrollan la política de la paralización frente a esas medidas. El movimiento popular, el movimiento obrero, porque también hay un conjunto importante de medidas y políticas que intentan reducir, que intentan hacer retroceder conquistas históricas del pueblo y del movimiento obrero. Y también hay que decirlo, de la denominada revolución ciudadana. Y allí también, papel destacado del Partido Comunista del Ecuador. Por eso nuestro saludo solidario, nuestro acompañamiento al Partido Comunista del Ecuador, al movimiento obrero, al movimiento campesino, al movimiento indígena, firme, combativo y movilizado. Con ustedes está nuestra lucha también, con ustedes está nuestra solidaridad. Es la misma lucha, son los mismos objetivos porque es el mismo enemigo. Cuando hemos señalado y hemos dicho que hay una ofensiva internacional del capital, nosotros en Venezuela, como ustedes en Ecuador, somos parte de esa respuesta que hay que dar en cada uno de nuestros países, que hay que dar a nivel internacional. Porque la ofensiva del capital no tiene fronteras. Y la lucha popular, obrera, revolucionaria, por la liberación, tampoco tiene fronteras. Por eso cuentan con la solidaridad, con el apoyo y con el acompañamiento del Partido Comunista de Venezuela y del movimiento revolucionario venezolano.